Apenas cuando me enamore de ti la noche se convierte importante en eso de enamorarnos los dos Si antes de que salga el sol nos juráramos amor, viva cupido una flor, tu y yo antes de otro temblor Entregale el corazón y que nos bendiga Dios Yo no se si es tu luz o tu forma de ser, noté que en ti hay algo único Definitivo algo mágico, yeah Por eso me gustas tu, por ser tan especial En ti hay algo único, definitivo algo mágico, yeah A tu ciego se daría cuenta lo valiosa que eres Eres aquel ángel que hace que me eleve, fuera de este mundo lejos al interperio Y apenas aterrizo, me acaricio la brisa, tus ojos, tu sonrisa Convertido en ceniza, de amor una camisa, perdón si voy deprisa Hoy me siento con ganas de vivir por ti, quiero que sepas que te quiero para mi Quiero que lo nuestro sea algo eterno, que lleves mi nombre en tu cuaderno Ma yo sé, sé que a ti te gustó, no, no me trates de envolver Si no me quieres tener, que yo no te quiero perder Yo no sé si es tu luz, por tu forma de ser, noté que en ti hay algo único Definitivo algo mágico, yeah Por eso me gustas tu, por ser tan especial En ti hay algo único, definitivo algo mágico, yeah Ven a dime que si, hoy yo quiero escaparme contigo Iré a buscarte, quería comentarte todas las cosas que haría contigo Como te comenté en tu perfil, enamorarte, un paquín secretos pa' conquistarte De la mano llevarte tus besos y tocarte tú y yo Ma yo sé, sé que a ti te gustó, no, no me trates de envolver Si no me quieres tener, que yo no te quiero perder Yo no sé si es tu luz, por tu forma de ser, noté que en ti hay algo único Definitivo algo mágico, yeah Por eso me gustas tu, por ser tan especial En ti hay algo único, definitivo algo mágico, yeah No, no, no Tú no sabes que yo soy tú, nada Tú con sentido, yeah Yo con sentido Oye, MS Record, la tuya se delante MS Record Tranquila, la verdad, que ella lo sabe Esto era el doctor Hey, yo, Santana Dile Que ella tiene algo único Yeah Yeah No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias.